Buenas tardes, Tere. Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el taller Comunicando con Perros? Pues me ha parecido bastante instructivo, porque, bueno, nos ha enseñado, pues eso, que yo, por ejemplo, hablo mucho con mi perra y no tengo que hablarle tanto, le tengo que dar más a entender por gestos y, bueno, me ha enseñado lo que tengo que hacer, pues, en caso de que le quiera quitar algo que para ella es muy valioso, que hasta ahora es lo que no he podido hacer. O sea que me ha parecido bastante instructivo. ¿Y qué te ha parecido o qué te parece José Antonio como entrenador? Ah, me ha parecido un muy buen comunicativo y la verdad es que muy buen líder, sí. Además es súper ameno y súper divertido. Muy bien. Muchas gracias. De nada.